¿No hay más dificultades? ¿No, no? ¿El Ricardo Imbica? ¿Los podemos ver si no? ¿Paterina? ¿Pero de aquí? ¿Pero de aquí o por aquí? ¿Pero de aquí? ¿Pero de aquí? ¿Pero de aquí o por acá? ¿Pero de aquí? ¿Pero por acá? No. Por ejemplo, me escribió un WhatsApp el domingo y me... ¿No? 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 ¿Por eso? No, que me dijo que me cambié cada año. No, nada de nada. Entonces me decían a un premio nacional y los dos nadie, entonces no reían. No, pero esto lo hace mucho. En la matrimonía de Cristo, la gente de la asociación de alcaldes de la zona, de la matrimonía, que sentí en tu hija, que había una oportunidad de que se estaba dando una transversalidad política. Bueno, es que Santiago nos sale cinco minutos más tarde y... ¡Gracias!